Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta oportunidad les presento las probabilidades para jugar con la Lotería de Cundinamarca este lunes 26 de agosto de 2024. Empezamos. Lotería de Cundinamarca. Resultado anterior 51-41. Últimas cifras más demoradas en salir 3, 6, 2, 4 y 0. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca, el número 51-41 y la fecha en que estamos jugando 26 de agosto de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar las siguientes probabilidades. El 33-33, 75-03, 12-36, 63-52, 30-94, 04-10, 28-68, 49-75, 87-29, 96-87. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, darle me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te informe cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.